Mi Bolivia, mi Bolivia Que desea que el hombre, nadie no se dedicará Quince lo que da encerar, que guía en tu año Que tú la estás en doce, de fortaleceros a ti De mi identidad Mi Bolivia, que me hay cerca de lejos Mi Bolivia, que me hay cerca de lejos Quince lo que da encerar, que guía en tu tiempo Se me hace que el hombre, nadie no se dedicará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!